¿Qué es la curadora en Jefe? del Museo Jumex en la Ciudad de México, antes de eso tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en el Museo Tamayo, también en esa ciudad. En el Museo Jumex hizo exposiciones individuales de artistas como James Lee Byers y Jan Vo, con unas museografías preciosas, la exposición de James Lee Byers también fue organizada en colaboración con el MoMA PS1 en la Ciudad de Nueva York. Entre sus proyectos independientes destacan el dulce olor a quemado de la historia, que fue la Octavia Bienal de Panamá, que es un proyecto que se llevó a cabo en el 2008 y que tiene una publicación bellísima, ojalá se pueda encontrar aquí en Medellín. Y también hizo un proyecto anteriormente, allá hace una década, que se titula ¿Cómo aprender a armar la bomba y dejar de preocuparse por ella? De toda la gran lista de exposiciones que ha hecho Magalí, elegí mencionarle estas dos porque me parece que los dos títulos, el que incluye narrativa su historia o el que incluye armar la bomba, de alguna manera pueden apuntar hacia alguna de las temáticas que ella va a abordar en su ponencia el día de hoy. Esta es la primera de tres ponencias de curadores activos en América Latina y esta sección, esta segunda sesión, se titula ¿Cómo se podría detonar algo que es no objetual? El propósito de esta sesión tiene como principio comprender qué se podría considerar como lo no objetual en las prácticas contemporáneas hoy en día, en proyectos de la actualidad y los lenguajes que estos requieren para ser tanto descritos como pensados. Bienvenida Magalí y iniciamos tu presentación. Bueno, gracias Sofía y gracias al Museo por la invitación y a Sofía, por supuesto, es todo un honor estar aquí. Bueno, querida Federica, mientras le doy forma a mis pensamientos para volver las obras terminadas, me encantaría compartir contigo fragmentos editados de mis películas y extractos de mis escritos. Sería maravilloso permanecer en contacto mientras sigo produciendo obra en torno al legado de Luis Barragán. Espero poder conocerte en persona muy pronto. Por mientras, el hacerte llegar fragmentos de mi obra puede ser una manera de mantenerse en contacto y de disfrutar juntas nuestro afecto por él, Jill. La seducción siempre ha sido una de las principales estrategias a las que la artista norteamericana Jill Maguid ha recurrido para infiltrarse y subvertir las estructuras institucionales de poder que rigen nuestra vida cotidiana. Ya sea que ella establezca una relación personal con un agente de la policía de Staten Island, acompañándole en sus rondas nocturnas. Esta es una pieza que hizo Jill en 2007 que se titula Lincoln Ocean Victor Eddy. Ya sea que se entreviste con distintos agentes del servicio secreto holandés con vistas a devolverle un rostro humano a la institución para la que trabajan. Otra pieza de Jill que se titula The Spy Project, 2005-2010. O que intente sortear las limitantes y restricciones que impone una corporación, entablando una relación de complicidad con los directivos de dicha corporación. En este caso, la firma Vitra, que resguarda el archivo del arquitecto mexicano Luis Barragán, en un proyecto que abarca varios años llamado The Barragán Files. Esta es una foto de Jill Maguid en la casa de Luis Barragán. Tuvo la oportunidad de pasar una noche ahí, un día y una noche, como parte de la investigación para este proyecto del que les voy a hablar ahora. A su muerte en 1988, Luis Barragán dejó instrucciones específicas de cómo habría de manejarse su legado. Por una parte, su archivo personal, que consistía en su colección de libros, discos, fotografías, correspondencia y otros enseres personales, quedó en manos del arquitecto Tapatío, Tapatío es alguien oriundo de Guadalajara, de donde era Barragán, quedó en manos del arquitecto Tapatío Ignacio Díaz Morales. Este último decidió que dicho material, por su naturaleza, debería de permanecer en la residencia personal de Barragán, que pronto se transformaría en el Museo Casa Estudio Luis Barragán, mismo que a la fecha opera bajo la tutela de la Fundación de Arquitectura Luis Barragán y el Gobierno de Jalisco. Por otra parte, Barragán le legó a su socio y amigo Raúl Ferrera, su archivo profesional, que consistía en todo lo que son los planos, diapositivas, documentos, registros, todas las fotos, por ejemplo, del fotógrafo Armando Salas Portugal, que son las que muy probablemente todos tengan en mente cuando piensan en la obra de Barragán, que yo creo que son obras también en sí. Todo esto quedó en manos de su amigo y socio Raúl Ferrera, estipulando que los derechos de reproducción de sus obras y de las fotos y de todo lo demás son inalienables al archivo. A su muerte en 1993, Ferrera le dejó el archivo a su esposa, quien tras varios intentos fallidos de hacer que el archivo permaneciera en México, ni siquiera las instancias gobernadas, básicamente el archivo se estaba vendiendo en aproximadamente un millón de dólares, no hubo quien quisiera comprarlo, es decir, por razones múltiples que vamos a abordar más tarde, pero digo, básicamente creo que nadie pudo ni juntar el dinero ni tampoco tuvo la visión en ese momento en México de hacerlo, ni privados ni públicos, otra vez decir, el propio gobierno lo dejó ir. Entonces, la viuda de Ferrera terminó por venderle el archivo al galerista neoyorquino Max Protech. Él, a su vez, se lo vendió a Rolf Feldbaum, presidente de Vitra, y a su futura esposa, la académica italiana y estudiosa de Barragán, Federica Sanko, a quien Jill le dirige la carta que les leí en un principio, quienes pronto crearían la Fundación Barragán en Suiza que hoy alberga ese archivo. El rumor de que Sanko le hubiese pedido a Feldbaum el archivo del arquitecto mexicano en lugar de un anillo de compromiso antes de casarse, se encuentra al origen de uno de los últimos capítulos del proyecto de Jill Magui de entorno a Barragán titulado The Proposal, al que ahora me referiré para abordar algunas de las problemáticas planteadas por Sofía para este coloquio, como lo son el papel que pueden jugar los procesos artísticos al delinear un campo de acción político y de integración social, sin tener necesariamente que tener un tinte activista o panfletario, y como la elaboración también de ciertas narrativas, así sean parcialmente ficticias, que puedan dar pie a la elaboración de un pensamiento crítico. El proyecto de Magui y su relación con Federica Sanko parte de distintos tipos de especulaciones, especulaciones acerca de la vida personal y en extremo reservada del propio Barragán, de su soltería casi monástica y de sus preferencias sexuales, mucha gente dice que era homosexual, nadie sabe, Jill no tenía realmente como una pareja públicamente, digamos, pero lo que sí tenía era una clara devoción, no sólo por la religión católica, sino por las mujeres hermosas, con quien le gustaba mantener una relación epistolar de la que voy a hablar un poquito más adelante. Magui entró por primera vez en contacto con Sanko al realizar la primera exposición en torno al tema, Woman with Sombrero, que presentó en Art in General en 2013, y más tarde en la Galería Yvonne Lambert en París y finalmente en el Museo de Arte de Zapopan en Guadalajara en el 2016 como plataforma para The Proposal. En la primera carta que le envió no sólo le explicaba su interés por hacer una serie de piezas en torno a Barragán y por visitar el archivo en Suiza, sino que le pedía también a Sanko que participara en la exposición, seleccionando material del archivo, que se mostraría a la par del material al que Magui había accedido en Casa del Arquitecto en México. Sanko respondió con una negativa, si bien amablemente, advirtiéndole también sobre la posibilidad de que la obra de Magui estuviera infringiendo algún tipo de derecho de autor. Sanko ha defendido reiteradamente su postura como una que toma en consideración la reciente sobremediatización de la obra de Barragán y que busca evitar el mal uso de su obra y de su imagen, y lo vemos todo el tiempo en shootings de moda, etcétera, y que haya algún tipo de actividad lucrativa en torno a esto. Y sobre todo que se banalice un poco la obra de Barragán al estar sobreexpuesta, que me parece un argumento legítimo. Es importante señalar que en este tema de la detención, la cesión e incluso la transgresión de derechos de autor y la otra cara de la moneda, el tema de la autocensura, es un asunto recurrente en la obra de Magui. Ya antes, durante la colaboración que tuvo con el Servicio Secreto Holandés, se vio confrontada a esto. Para realizar esta pieza… Ay, ya me fui muy lejos. Bueno, perdón. Para realizar esta pieza, Magui se entrevistó con 18 miembros encubiertos durante varios meses y generó una novela a partir de sus conversaciones. Siendo que la encomienda era hacer una obra que le diera un rostro humano a la institución, la artista se dio a la tarea de indagar en temas personales de la vida de los agentes para poder acceder a esa faceta más humana y vulnerable de sus personas. Ante la cantidad de información recabada, la AIBD, que son las siglas del Servicio Secreto Holandés, pensó que el artista estaba comprometiendo la identidad, confidencialidad e integridad de sus agentes y la obligó a retirar de circulación el libro que había elaborado. El tema de los derechos de autor resurgiría en el proyecto de Barragán ante la negativa de poder acceder a los documentos de la Fundación Barragán en Suiza. Maguido optó por incorporar a su obra los propios libros en los que aparecían reproducidos los documentos a los que quería acceder. Este es un ejemplo en donde está el libro contra la pared y coloca un marco alrededor de la foto. O también fotografiaría las reproducciones miniatura que la misma compañía Vitra vende de la obra de Barragán, seguramente saben que es esta compañía que tiene todos estos elementos de diseño y tienen toda una colección de sillitas miniatura. Lo que hizo ella fue fotografiar esa silla y crecerla hasta su tamaño natural como para restituir la presencia de la silla. Se trataba menos de encontrar un vacío jurídico o una fisura legal que de lograr su cometido apegándose a los propios códigos de la legalidad y poniendo en evidencia el hecho de que, y cito a Maguido, el copyright que originalmente fue concebido para proteger al autor, ahora se ha usado para limitar el acceso a su obra y a la circulación de su legado. Posteriormente, para su exposición Homage en la Galería Robert von Stenglin de Zurich, en 2014, Maguido se adentraría a explorar… bueno, esto es otro ejemplo de lo mismo de hace rato… perdón, estas son las que estaba buscando hace rato, este es el libro que hizo con el servicio secreto. Básicamente, después de como mucho discutir con ellos, lo que logró Maguido para poder exponer la pieza fue que se le quitara el contenido que la agencia consideraba que era subversivo y después ponerlo debajo de una vitrina para que estuviera literalmente fuera del acceso del público y no pudieran leerlo. Después hizo una publicación ya como de gran circulación, mucho más, pues sí, como casi como un múltiple, en el que transcribe todos los textos y lo que hizo, todas las partes que fueron censuradas, las deja en blanco. Todo esto, posteriormente, lo convirtió en un performance en el que era ella leyendo, digamos, fragmentos de las entrevistas con todos estos agentes y es muy bonito porque empieza una conversación como muy casual y se van como insertando silencios en la conversación que se van haciendo poco a poco más grandes y más amplios, hasta que uno se da cuenta que esos silencios corresponden realmente a las partes censuradas. Y al final del performance, bueno, ya son como estos silencios como muy incómodos que uno está como pensando, obviamente, y alucubrando y especulando qué pudo haber posiblemente sido lo que quisieron sacar de circulación. Esta es una de las piezas que puso en Zurich en 2014, otra vez en torno a todo este proyecto de Barragán y en este caso se adentró a explorar la relación que tenía el propio Barragán con estas problemáticas de derecho de autor, dado el hecho de que él mismo nunca mostró especial interés en convivir con obras de arte original, originales en su día a día, sino que se rodeaba de reproducciones de todo tipo. Uno de los casos más sonados es el de Joseph Albers. Sabemos que el arquitecto admiraba a Albers y que fue con la anuencia de Barragán que Barragán compró un póster en un street mall de Los Ángeles de una de las pinturas de Homage to the Square de Albers. Bueno, esta es una de las pinturas que hizo Maguid, esta es otra. Y las hace, esta es la sala de casa de Barragán. Bueno, ahí pueden ver en el fascistol todas estas imágenes que son, digo, realmente todas son como fotos de revistas y demás que recortaba y con las que vivía, o fotos de todas estas mujeres con las que tenía una relación como muy personal. Y esta es, digamos, la pared contigua y ahí está el póster de la pintura de Albers. Y Albers, a su vez, cuando hacía estas pinturas, siempre anotaba detrás exactamente los colores y con sus números de serie que utilizaba para que pudieran eventualmente ser como reproductibles o lo que facilitaba la reproducción de las piezas. Entonces, lo que hizo Jill fue elaborar una copia del póster, es decir, como la reproducción de la reproducción, pero con los medios originales que era la pintura, basándose en las anotaciones de Albers. Obviamente hay variaciones porque ya unos colores están descontinuados, etcétera, entonces, pero de nuevo, no se trataba de hacer un falso exacto, sino realmente jugar con este tipo de consideraciones. Muchas de estas piezas fueron reunidas de nuevo en la tercera versión de la exposición Mujer con sombrero que se presentó en el Museo de Arte de Zapopan en el 2016 y que fungió como la antesala de The Proposal, entre ellas el performance Women with Sombrero o Women with Sombrero. En dicho performance, Maguid se sienta delante de un proyector de diapositivas que reproduce algunas de las fotos que Barragán guardaba de todas estas mujeres que admiraba y lee una carta inspirada por las múltiples misivas que el arquitecto le escribió a sus mujeres, cargadas siempre de esta ambigüedad como de seducción y tal. Sin embargo, en el caso del performance de Maguid, la carta está nuevamente dirigida a Federica y firmada por ella, y en ella el artista le pide a Sanco que le mande retratos de sí misma en distintas poses, en distintos ambientes, tal como lo hacía Barragán con sus amigas, y le sugiere las poses como desde la colegial hasta el tipo rebelde, pasando por el perfil de la erudita que pose en su biblioteca. Y bueno, esta es como la referencia. La correspondencia íntima de Barragán se encuentra al origen de la relación epistolar que Maguid decidió establecer con Sanco, y a partir de la cual empezó a elaborar esta suerte de ficción en torno a un posible triángulo amoroso entre el arquitecto mexicano, su custodia italiana y la entrometida artista norteamericana. Al infiltrarse en la relación tan pasional que Sanco supuestamente mantiene con el archivo Barragán, Maguid buscaba desestabilizar las estructuras de poder implícitas en el acopio y el resguardo de dicho material, para idear una estrategia e intentar que los archivos fueran devueltos a México, remediando así en parte el estricto control a su acceso. Este es un argumento que ha sido… ahorita voy a llegar a la fortuna crítica de toda esta pieza, que es como muy importante, y creo que tiene mucho que ver con lo que escuchamos hace rato de Ana María y la conversación con Sofía y tal, de cómo se entienden, cómo se leen este tipo de propuestas y cómo lo problemático que va probablemente ser como su transmisión a largo plazo. Ahorita voy a entrar como más en detalle en la pieza de Proposal y todo el debate que hay en torno a ella, pero de inicio una de las cosas que se han discutido mucho es precisamente la accesibilidad del archivo. Es decir, Maguid para, digamos, que elaborar su proyecto sí parte de manera como casi inamovible del hecho que está secuestrado el archivo en un búnker en Suiza y que es muy difícil acceder a él, que los controles de los derechos son muy estrictos, etc. Hay quien dice, como Daniel Garzú Sabiaga, que es un curador y académico mexicano que ha hecho exposiciones en torno a Barragán, que nunca ha sido un problema acceder al archivo, y tiene un punto que yo creo que es como muy real, que es que, bueno, también ese tipo de archivos pues no son para que los vaya a ver el público en general, es decir, tienen una función como muy específica y tampoco es que haya como hordas de investigadores como haciendo colas para acceder a él, es decir, basta con hacer cita y pues a veces se tarda más o menos, pero así es efectivamente en todos lados, es decir, sacar una cita para revisar un archivo del MoMA es una locura de meses y meses y meses. Entonces, digo, todo esto como para introducir un poco este proyecto de The Proposal, digo que fue una introducción un poco larga, pero creo que era importante como para darle contexto a este último episodio, o el episodio más reciente de la pieza de Jill. Durante la exposición de 2016 que se hizo en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan, no sólo estaban estas piezas que les mostré, sino también se hizo una especie de performance, escena, que es esta fotografía que la documenta, como se darán cuenta, obviamente es una fotografía retocada, es decir, blanco y negro, muy estetizada, o sea, Jill es la del vestido rosa, el artista, obviamente vestido retocado, etcétera, lo cual, o sea, da pie otra vez a entender esto como, sí como una cena, pero también como un performance, y el performance consistió en que, básicamente, lo que hizo Jill fue convocar a los comensales que eran familia de Barragán, familia cercana, y proponerles que ella actuara como intermediario con Zanco para gestionar, hacer un… Bueno, primero, si ellos le daban permiso, con las cenizas del arquitecto Barragán, hacer un diamante, que se montara sobre un anillo de compromiso, retomando la anécdota inicial de que Zanco supuestamente había pedido el archivo en vez de un anillo de compromiso, y mandarle el anillo a Federica para que ella mandara de vuelta el archivo a México. Obviamente, esta pieza levantó… Aquí está el anillo. La pieza levantó todo tipo de reacciones en México. ¿Podemos poner el video? Les voy a poner el video, lo voy a poner en silencio para que no perdamos tiempo con él, es muy cortito, son seis minutos, pero yo puedo seguir mientras platicándoles. Y el video se llama La exhumación, y básicamente documenta la exhumación de los restos de Barragán, cuando sacaron las cenizas. Una vez que sacan… Son como 525 gramos lo que hizo Jill, una vez que sacan las cenizas para restituirlo, metió un caballito de plata, que los caballos eran otra vez un elemento iconográfico muy importante para Barragán. Entre todas las preguntas que plantea The Proposal está el por qué reclamar un archivo legítimamente adquirido cuando nosotros como país, por diversas razones, lo dejamos ir en primera instancia. Y detrás de esta pregunta asome el hecho de que no se contaba obviamente en aquel momento, ni tampoco ahora, con los medios para su adquisición, catalogación, conservación, ni con la infraestructura necesaria que todo esto requiere. Mucha gente se ha preguntado qué hubiera sido del archivo, por ejemplo, si hubiera permanecido en México, en una dependencia de gobierno que no hubiera tenido los fondos para ocuparse de él. Así que toda la polémica que despertó el que se hubiera dado acceso a Jill, que por demás era una artista norteamericana, a las cenizas de Barragán, en realidad vino a poner al descubierto muchas de nuestras flaquezas. La instrumentalización de la noción de patrimonio en el campo de lo político y lo social, una retórica nacionalista empedernida que ha fallado en reconocer cuáles son sus verdaderas prioridades, como la conservación de un legado arquitectónico. Es decir, hay miles, de o no miles, pero hay muchas construcciones de Barragán que se están cayendo en pedazos en México y que obviamente nadie, ni siquiera está como tomándose la molestia de escribir acerca de ella. Y sin embargo, esta pieza, bueno, han sido páginas y páginas de artículos. Un moralismo recalcitrante que denuncia la profanación de la tumba de Barragán y la mutilación de sus restos, como si esto, si no su arquitectura, fueran parte del acervo nacional. Y también ha puesto descubierto una intolerancia extrema, pidiendo que se censure y hasta se destruya la obra de Magui en algunos artículos, e incluso inserciones pagadas en la prensa. Y bueno, creo que detrás de esto también, o sea, un simplismo terrible que delata la falta de un compromiso real con la situación por la que atraviesa el país, como, y aquí voy a citar a uno de nuestros intelectuales, Juan Villoro, que dio realmente a una figura pública que tiene cuyas opiniones tienen mucha importancia, y escribió, no se puede ignorar el contexto de violencia social en el que ocurre la trama. En la irresponsable lógica mercantil de Gil Magui, las fosas comunes que se abren a diario en México deberían de ser vistas entonces como joyerías. Más allá de los dimes y diretes que suscitó The Proposal, creo que vale la pena preguntarse y lo hago intentando elaborar sobre la conclusión simplista de Villoro, qué hubiera pasado si Barragán no hubiera sido el reconocido arquitecto de la burguesía mexicana con un gusto finísimo por las mujeres guapas y los caballos, qué hubiera pasado si Barragán no fuera ese arquitecto que ganó el premio Pritzker y que falleció por muerte natural a los 88 años, y que fue enterrado en la rotonda de los tapatíos ilustres en Guadalajara y cuyas cenizas fueron transformadas en un diamante de dos quilates. ¿Qué hubiese pasado, pues, si Barragán hubiese sido más bien un joven punk suburbano, viviendo en la pobreza y el anonimato, víctima de un pleito callejero y cuya madre no tenía ni siquiera con qué darle sepultura? En otras palabras, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un cadáver más de aquellos que se encuentran a diario en las fosas comunes de las que habla Villoro? Bueno, la voy a dejar andando y ya la otra foto se las pongo más adelante. Remontémonos, les propongo remontarnos al año 2000, cuando la ola de violencia que azotaba al país distaba mucho de la que lo azota ahora, es decir, de verdad, creo que las cifras se han multiplicado exponencialmente, y cuando muchos de los artistas locales se dieron a la tarea de denunciar la situación. Entre ellos, Teresa Margoles destacaba por ser una de las que trataba el tema sin desvíos ni tapujos. Supongo que conocen la obra de Teresa, que trabaja mucho con los cuerpos que no están reclamados en la morgue y con los fluidos que recupera de ahí. En aquella ocasión, Margoles organizó un intercambio distinto al de Maguid. Le propuso a la madre del punk muerto en un pleito callejero pagar por la sepultura del chico, a cambio de que ella le cediera la lengua con un piercing de su hijo para hacer una obra. La pieza se exhibiría en el Palacio de Bellas Artes, esto es el mayor recinto oficial en México, en la Ciudad de México, en el que usualmente se vela y homenajea a los cuerpos de reconocidas personalidades públicas que han pasado a mejor vida. Y esto va desde Cantinflas, que seguramente también conocen, hasta recientemente el secretario de Cultura o García Márquez, etcétera. En otras palabras, se les homenajea y demás. En otras palabras, con la pieza de Margoyes, ya no estamos hablando ni de un hombre ilustre ni de un diamante fino, sino de un joven sin recursos que portaba el tipo de ornamentos corporales que suelen utilizar aquellos que representan a las contraculturas o quizás deberíamos de decir a las subculturas, a veces, y que como decimos en México y lo digo sin ningún afán de burla, no tenían ni en qué caerse muerto. Esta pieza temprana de Margoyes, como la de Maguid, ilustra cómo distintos tipos de economías mueven el mundo del arte y logran definir un nuevo campo de acción social. Y no, digo, otro de los, yo qué sé, otras de las cosas de las que se acusó a Maguid en distintos textos fue Jesús Silva Gerson, que ni siquiera es alguien vertido en arte y cultura, sino un analista político, la acusó, bueno, escribió todo es mercancía para el discurso del arte conceptual, tan escaso de arte, tan pobre en concepto y tan abundante en rollo. Es decir, realmente fue, o sea, esto ha causado un revuelo que no les puedo contar. Y bueno, aquí, hablando de estos circuitos de la economía, es muy importante recalcar que ninguna de las dos piezas, ni la de Maguid ni la de Teresa, fueron concebidas para venderse. O sea, realmente las dos fueron concebidas como un intercambio y ya, en teoría no tienen otro tipo de vida. la de Maguid, yo creo que tiene, eso sí no lo sé, lo debí de haber investigado, pero yo creo que eso está estipulado en el… ella hizo todo un contrato legal y tal con la familia, eso debe estar estipulado ahí. Si bien pueden llegar a implementar otro tipo de economías simbólicas, a la Baudieu, no participan del intercambio especulativo del mercado del arte contemporáneo, o al menos no hasta ahora. Así que el único lugar en el que parecen encontrarse estas dos piezas, cuyas historias corren paralelas, es el regreso a una economía del trueque que permite apuntar a consideraciones políticas mucho más amplias. En otras palabras, una pieza como la de Margolles no sólo denuncia una violencia generalizada que desde entonces azota al país, sino que también pone en evidencia el hecho de que hay vidas humanas que parecen valer más que otras, y esto se hace aún más evidente cuando la contraponemos a la obra de Gilles. Cuando uno revisa la fortuna crítica de la pieza de Margolles, y aquí también, como estábamos escuchando esta mañana, la hizo en el año 2000, obviamente en aquella época no había, digamos, redes sociales, es decir, se escribió mucho menos de la obra de Teresa también, o sea, creo que sí es importante señalarlo, quizás por eso, no había tantas plataformas para este tipo de cosas como las hay ahora. Cuando uno revista la fortuna crítica de la pieza de Margolles, pareciera que este chico no tuviera nombre, que se tratara simplemente de uno de esos cuerpos de carne viva y fácilmente sacrificable, y en este caso específico, mutilable, bueno, esta es la lengua, a los que se ha referido, por ejemplo, George Agamben con su concepto de bare life, algo así como la vida al desnudo. Pero antes que apuntara la propia mutilación del cuerpo, las distintas reseñas se referían a la pieza y apuntaban al hecho insólito de que la lengua ahora colgara de las paredes de un museo y de ese museo en específico. Si bien se le reconocía como un gesto artístico en el extremo politizado, y sí lo era, obviamente, no deja de sorprender que esa lengua con piercing se le señalara menos como parte de una vida humana que como el símbolo de castración de un cuerpo entre muchos más desechados día a día. ¿Qué es lo que hace que una vida humana valga más que otra? ¿Qué es lo que hace que sea más tolerable el cercenar el cuerpo de un punk suburbano que el exhumar el de un arquitecto profundamente católico? Y respeto totalmente las creencias religiosas de Barragán, pero también me pregunto por qué nadie hizo mención de las creencias religiosas del chico o de su madre en ese momento. ¿Por qué deslegitimizar la obra de Maguit como una frivolidad sobre texto de que los diamantes son un objeto de decoración para los ricos? ¿Estamos realmente seguros de que si, como sugiere con cinismo Villoro, al arquitecto Barragán se le puede convertir en diamante, entonces a todos los demás también? Quizás sería más pertinente revertir la ecuación de una manera igualmente simplista. Si nos indignamos por la supuesta mutilación del arquitecto Tapatío y su transubstanciación en un objeto de lujo, entonces llamemos las cosas por su nombre e indignémonos también por la muerte y mutilación y a veces peor aún por la mutilación y muerte de tantos otros cuerpos desconocidos a los que probablemente ni siquiera les importe utilizar joyería de fantasía. Y aquí quisiera recalcar la importancia que a mi parecer están adquiriendo algunas prácticas que echan manos de estrategias narrativas, algunas veces espacialmente ficticias como la tramada por Maggie en torno a los archivos Barragán y a la persona de Sanco, no sólo a partir de rumores y anécdotas, sino también a partir de una investigación histórica que se refleja en sus piezas y que no sólo ha impregnado nuestro imaginario cultural, sino también ha subvertido una serie de premisas que muchas veces damos por sentadas. Si bien una gran parte de la intelectualidad supuestamente informada del país reaccionó ante la pieza, aún falta preguntarse por qué las autoridades culturales no lo han hecho. Quizás sea por la propia gramática de la pieza, como lo ha señalado Brenda Lozano en un texto sobre el asunto titulado Barragán, la propuesta, el anillo y la polémica. En otras palabras, ¿por qué Maggie, en lugar de dirigirle estas preguntas a quienes ignoraron la oferta original de la viuda de Ferrara, como nuestras autoridades culturales, se las dirigió a Federica Sanco? Para Lozano, The Proposal se predica sobre la culpa. La artista escogió a una persona para declararla culpable. Aquí cito a Brenda. La pieza más bien predica sobre la… perdón, cito a Brenda Lozano que dice que Jill Maggie escogió específicamente a Federica Sanco como culpable. Yo pensaría que realmente quien la hizo culpable fue el silencio de nuestras autoridades y todas las sobreinterpretaciones de la obra. La pieza más bien predica sobre la seducción, sobre un coqueteo en el que Sanco decidió participar, muy respetuosa de la práctica de Maguid a juzgar por su correspondencia. Y cito una de las últimas misivas de Federica a Jill. De hecho, has transformado la especulación en arte y en proceso. Y en el proceso me has transformado a mí en un personaje de ficción. Así que mi verdadera persona es irrelevante para tu proyecto. Mi participación real es innecesaria, te sirve mucho más tu imaginación. Sin embargo, me encantará volver a verte. Y aquí quiero citar nuevamente a Lozano, quien fue la única realmente en reparar en un aspecto implícito en la obra de Maguid, que es lo que llama la cosificación de la mujer. Se trata, dice Lozano, de un relato en el que una mujer acepta un archivo en lugar de un anillo de compromiso y lo intercambia por un anillo para cubrir el hueco del archivo, por no abundar en el tema de género subyacente en el artefacto o la cantidad de veces que se omite que Federica Sanco es doctora en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Venecia. La pieza ha vuelto a poner sobre la mesa el machismo de nuestro mundo medio cultural. El relato cosifica a la mujer y a la postre ha expuesto en los textos alrededor de la pieza esa rancia y nociva forma de ver a la mujer en términos desiguales, en el que se omite el grado académico, el trabajo en los archivos arquitectónicos para reducirlo a una mera posesión cuasierótica como escribió, por ejemplo, Cuauhtémoc Medina. Pero quizás, digo, todo esto lo podemos discutir después, creo que ya estoy como, digo, ya voy a terminar, pero corta de tiempo, es decir, creo que sí, sí hay parte de razón en lo que dice Brenda Lozano, pero también creo que hay mucha complicidad en esta pieza, es decir, sí hay como un tono cosificador, digamos, pero creo que también es un juego que permite precisamente sacar a colación todo este tipo de discusiones. Quizás la importancia de este giro narrativo del que participa The Proposal y del que Sanko con razón dice ser un personaje más, es precisamente, la importancia reside precisamente en el hecho de que la individualización de los relatos, que durante mucho tiempo fue considerada una forma subjetiva de escapismo, hoy permite enfocar de manera mucho más certera el efecto de sus posicionamientos políticos al infiltrarse dentro de un imaginario social, en vez de hablar por ejemplo en nombre de una comunidad que muchas veces se vuelve una abstracción difícilmente cernible y quizás creo que esa es precisamente una de las fallas que se le pueden atribuir a la pieza de Maguín al haberle pedido a Sanco que devolviera el archivo de Barragán al pueblo de México. Ahí automáticamente la pregunta que surge es, bueno, en nombre de quién, y creo que otra vez retomando un poco lo que se platicó ahora en la mañana, es decir, creo que lo que va a ser interesante a largo plazo es ver precisamente cómo evoluciona toda esta historia y toda esta, digamos, cómo se historiza toda esta fortuna crítica a largo plazo y desde dónde, quién está hablando, es decir, otra vez de las cosas más espinosas en este proyecto fue precisamente el hecho de que ella fuera americana y entonces a todo mundo le salía como este nacionalismo de por qué viene la gringa a decir que nos devuelvan un archivo, es decir, se vuelve como todo un y tiene que ver otra vez con quién escribe la historia y de qué manera se va escribiendo, ¿no? gracias. Aplausos 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 Aplausos